Para Fluminense, llega Dalton, centro de Conca, desvío de Nani A sacar Diogo, si la agarra, aquí está Diogo, 46 y medio La pelota va para Goum El voleo Se quiere Cartiz, pelota adentro, atención Insiste Conca, la pica, viene para Goum, saca agarra, rebote, quiere Goum ¡Gol! 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 ¡De Fluminense! A los 47 minutos, empata el partido Goum, le da el paso a la final, uno Fluminense, uno Cerro Porteño Una pelota en el final del partido de esas que uno tiene que defender con uñas y dientes Como defendió Cerro Porteño durante todo el partido, que bien lo había hecho Pero le queda Goum, primero para la izquierda, lo tapan y después saca un puntazo de derecha Esta vez Barreto no pudo Un gladiador del partido Dijimos, aquel encuentro con Nani Era el último, el último choque Era el más ambicioso, el que más buscaba Un peleador nato Goum termina empatando el partido Y dándole a Fluminense la posibilidad De definir allí en Río de Janeiro Porque es finalista y el segundo partido se juega en Río La final de la Copa Sudamericana Señoras y señores Qué desgracia para Javier Villarreal cuando la sacó Erna Pegó Villarreal Increíble, increíble la situación que se planteó en el final del partido Porque, por supuesto, como acontece siempre ante situaciones de este tipo El equipo que está en desventaja va a buscar Ahora, si uno habla de merecimientos Algunos lo hacen Si uno busca situaciones Muchas amarillas allí Que hicieron apilar méritos a unos y a otros Fluminense poquito había hecho por el partido Todo lo había hecho Cerro Porteño Pero a los 92 y monedas Este jugador, Goum, que le agradece al cielo Y a todos los que allí están Le da el empate y como tal el triunfo en el global Uno más era el gesto que hizo Chandía Señoras y señores Irrazábal Habrá salida para Cerro Porteño Va a sacar Irrazábal 49 minutos La imagen se queda con el autor del empate Mete Irrazábal Vuelve Irrazábal Sigue Irrazábal Pelea Diogo Busca la falta Horner No se lo dieron Mirá Ahora se viene Alan Alan y Barreto Alan Alan Señoras y señores Va a ganar para el gol Alan ¡Gol! ¡Gol! De Fluminense Lo hizo el zapito Alan Señoras y señores 50 minutos 2-1 Y paso a la final Para Fluminense Y ahora sí La victoria El triunfo Inesperado Con el desarrollo del partido Absolutamente inesperado El pelotazo que sale Un arquero que estaba totalmente jugado Alan que va a amagar El arquero que no es defensor Es arquero Le tira un puntapié Y aquí las piñas Y aquí un escándalo mayúsculo Tremendo Entre los jugadores de Cerro Los de Fluminense Lo que pueden llevar a la suspensión del estadio Pueden llevar a la suspensión del estadio Y a los jugadores de Fluminense Que tienen que jugar a la final Por supuesto Ha partido el árbitro ¿No? Allí hay alguien que está filmando Un escándalo Cuando estábamos En la repetición del gol De pronto De repente Una situación Entre jugadores Cuerpos técnicos Porque participaron Fred Troclio Que trata de calmar Abajo Allí vemos Un escándalo de proporciones Hacia mucho que no veíamos estas cosas Aquí Irrazaba el que es sostenido Abajo Que pega una trompada A un asistente La policía Que trata de poner Tranquilidad Sabemos lo brava que es Esa policía militar brasileña En el campo de juego También fue Un partido caliente Que sostenía Cerro Porteño Y que termina Con este escándalo Ganando Dos a uno Pega Jugadores Jugadores Y cuerpo técnico De Fluminense Si El Veedor Observó todo esto Con serenidad Y tranquilidad El partido Seguramente no se va a jugar Allí En el Maracaná Tiene que ser suspendido Y hay que ver Cuál es el informe De Chandía Sobre los jugadores De Fluminense Aquí Después de Superar Al arquero Defensor Alan Convierte El Segundo gol Dos a uno Termina el partido Tres a uno En el global Barreto intenta En el final La zancada Pero es imposible Fluminense Termina ganando Un partido Con esta euforia En un escándalo Y había hecho poquito Un equipo Con muchas limitaciones Muchas limitaciones Por lo menos Esta noche allí Allí El primer finalista Señores De esta Copa Nissan Sudamericana Mañana Liga O River De Uruguay Señores La figura Esta es la figura